¡Suscríbete y activa la campanita! Os presentamos la nueva ensalada del mar Wakame, una ensalada hecha de alga marina con sésamo. Para consumirla solo hay que descongelarla y ya está lista. Y se recomienda conservarla a una temperatura de menos 18 grados. Una vez abierto el paquete se debe consumir en los próximos 3 días. El Wakame puede ser de ayuda para prevenir carencias nutricionales. Es especialmente útil en veganos gracias a su cantidad de hierro y calcio. Se puede encontrar este paquete de 125 gramos en Mercadona a un precio de 1,25€. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!